Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huesa, que no hay que no, que no quede huesa Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huesa, que no hay que no, que no quede huesa Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huesa de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que si la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huesa, que no quede huesa Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huesa, que no hay que no, que no quede huesa Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huesa, que no hay que no Que no quede huesa, que no quiero Conjrino Que no quede huesa, que no quede huesa Porque si la quiero extin hjeras Que no quede huesa